Luis, me parece que también está Alina en la sala, entonces dale los permisos igual y también está, bueno Axel también, para que nos ayude ahí te mandé Diego un mensajito con una pregunta ok, va me sé que la compañera Alina ¿y quién más? y Axel, bueno, para que tenga también la Axel García ok, sí, bueno por ahora detecto a ellos listo, ya cuentan con los permisos hay gente saludando a Alina la persona más conocida en este Zoom pues si quieren vamos arrancando no sé cómo vean ya estamos grabando entonces pues ya se van conectando y sin más pues Lautaro pues eso, primero agradecerte que te hayas sumado a esta iniciativa muy de pronto de ayudarnos a que esto que tú ya tenías armado prácticamente llegara también a la militancia a los simpatizantes también y que nosotros pudiéramos ayudar en temas logísticos en una suerte de ampliar simplemente este esfuerzo que tú ya habías puesto sobre la mesa entonces pues agradecerte contarle a la gente que nos vamos a reunir aquí todos los lunes a esta hora a las cinco de la tarde lo vamos a dejar grabado también para transmitirlo para consultas estamos evaluando el tener una plataforma en donde la gente pueda acceder a estos contenidos y Lautaro mantendrá la comunicación con todos y todas ustedes recordarles y pedirles sobre todo a quienes no lo han hecho les vamos a enviar un canal de Telegram en donde la comunicación será mucho más directa mucho más fácil en nuestra experiencia cuando son grupos bastante amplios siempre hay muchas dudas y tratamos siempre de solventarlo daremos acompañamiento y apoyo al Lautaro pero siempre habrá un canal de Telegram en donde podrán ustedes hacer algunas preguntas agradecerle pues también al equipo de la Coordinación Internacional del Instituto que vamos a estar ahí al pendiente de todo lo que surja y nuevamente también decirles que habrá y ya lo dirá también Lautaro habrá algunas sesiones de este de estas de este seminario que serán presenciales para quienes se encuentren en la Ciudad de México toda vez que podamos interactuar de manera presencial habrá compañeros compañeras que se sumen a la tarea en este en este espacio así que bueno nosotros y nosotras en realidad en el instituto estamos acompañando una propuesta que ya había hecho aquí el compañero y cuando le dije por favor ayúdanos a que estos temas lleguen a más gente pues no dijo que no entonces por eso es que estamos más de 700 personas ya casi mil inscritas estamos todavía sacando cuentas porque mucha gente se inscribió de último minuto entonces yo no creo que no descartamos que sean cerca de mil las personas que puedan inscribirse en este curso insistirles que se sumen al canal de Telegram y pues sin más querido Lautaro pues te cedo la palabra bueno muy bien gracias Alina gracias de vuelta a todos los compañeros y compañeras del INFP que tienen bastante experiencia en estos trotes y unos cuantos seminarios sobre la espalda bueno hay varios y varias por ahí atrás si les empiezo a nombrar me voy a olvidar de alguno pero gracias por hacerlo posible como decía Alina un poquito unimos esfuerzos para estos contenidos y para que este seminario que de alguna forma es una propuesta que surge originalmente a nivel académico como un seminario de grado optativo de las facultades de ciencias políticas y sociales de la UNAM pueda hacer esto mismo llegar a más gente a públicos amplios diversos realmente bastante grandes ahí creo que tengo el numerito Alina va ya por mil doscientos y pico de personas independientemente de cuánta gente se conecte creo que es un lindo síntoma me parece de el interés que despierta nuestro pensamiento propio y nuestro pensamiento crítico latinoamericano y caribeño llámese marxismo o le pongamos otro nombre u otro rótulo realmente hay hay mucho interés y mucha expectativa en poder pensar con cabeza propia así que bueno esperaremos honrar esas inquietudes y esos intereses a lo largo de todo de todo este seminario ahí bueno ahí estaban avisando por el grupito entonces que va a pasar un rato antes del fin de la clase de esta primera sesión el link con el formulario para que básicamente dejen la asistencia recordar que hay el criterio que convenimos con los compañeros y compañeras es tener un 80% de asistencia al seminario para que el INFP pueda hacer una certificación oficial de su participación aquí obviamente si se diera el caso de que pudieran participar menos nuestra invitación es que participen el tiempo y las veces que puedan ojalá lleguen a ese requisito pero si no de todas maneras obviamente lo más importante es participar y compartir estos temas de debate y nuestras propias experiencias y conocimientos algunas cositas ahí sobre el seminario para que tengan en cuenta este es un seminario básicamente en construcción vamos a trabajar un tema realmente muy pero muy amplio extenso y profundo como son el conjunto de los marxismos de América Latina y el Caribe entonces obviamente esta selección esta selección perdón tiene siempre algún condimento de arbitrariedad elegimos una serie de contenidos una serie de autores de autoras y de procesos emancipatorios que son discutibles podríamos haber optado por otros pero bueno en honor a cierta brevedad y a no perder el carácter pedagógico y de divulgación tuvimos obviamente que comprimir los temas y no estaríamos haciendo más que un seminario una carrera de grado entera de cuatro o cinco años tenemos gente de realmente prácticamente todo el continente lo cual nos alegra muchísimo personas de prácticamente todos los países de sur y centroamérica hay unos cuantos caribeños y caribeñas hay gente de república dominicana de cuba de haití de jamaica de puerto rico y algunos otros que seguramente me estoy olvidando también hay personas de estados unidos y de unos cuantos países de europa que no voy a mencionar pero tenemos me parece una mirada bastante amplia que seguramente van a enriquecer nuestros debates y nuestros aportes hay un poquito como les comentaba Alina la idea es hacer este seminario entonces todos los días lunes empezando a estas cinco horas del centro de méxico y extendiéndonos si ustedes nos lo permiten con cierta flexibilidad haciendo por lo menos dos horas de sesión pero a veces extendiéndonos un poquito más según la complejidad del tema y según tengamos o no algunos invitados e invitadas la idea también es tener una serie de actividades complementarias más bien les diríamos una especie de conferencias magistrales pudiendo invitar a diferentes especialistas de América Latina y el Caribe en determinados autores conceptos tradiciones locales de pensamiento y demás aprovechando obviamente el saber de personas que investigan y trabajan en estos temas hace muchísimos años y tienen una gran experticia mi idea nuestra idea es poder organizar por lo menos cuatro o cinco de estas conferencias en un día y horario todavía a confirmar y a convenir y poder cerrar nuestra sesión y nuestro semestre en el mes de noviembre con la última clase planificada que sea una conferencia IC magistral y ojalá que también presencial e híbrida aprovechando las bondades del instituto y su espacio de trabajo aquí en la ciudad de México un poco y ahora les voy a presentar el programa del seminario nuestra idea es trabajar con dos enfoques primero un enfoque histórico y segundo con un enfoque problemático si no vamos a organizar los contenidos de este seminario por autores o por autoras que sería otra posibilidad igualmente válida tampoco lo vamos a organizar por países o tradiciones de pensamiento nacional sino que vamos a empezar con un bloque histórico básicamente abordando la historia del marxismo y también de los socialismos en América Latina y el Caribe desde las últimas décadas del siglo XIX hasta la actualidad va a ser un repaso más o menos breve de apenas unas tres clases y después sí vamos a entrar ya en materia con un enfoque más bien temático problemático que quiere decir esto que vamos a abordar una serie de temas problemas que identificamos como constantes en el marxismo latinoamericano y caribeño sea la cuestión racial la cuestión nacional la cuestión colonial y otros aspectos que vamos a ir trabajando por supuesto haciendo una serie de bajadas en algunas figuras completamente insolayables y también y eso nos interesa particularmente ligando los debates del seminario a experiencias históricas concretas y sobre todo a experiencias políticas emancipatorias obviamente cuando hablamos de marxismos en nuestra región estamos hablando no solamente de una corriente de ideas no solamente de una corriente de pensamiento académico sino de una filosofía de la praxis pensada y desarrollada en función de la transformación de la realidad histórica de la transformación de las injusticias sociales en nuestro continente y a nivel mundial por eso vamos a intentar insisto hacer una especie de de alguna forma bajadas para pensar esta serie de aportes y de categorías en torno a procesos históricos y emancipatorios concretos lo van a ver en el programa a través de una serie de revoluciones que comienzan con la revolución haitiana de 1804 hasta llegar a nuestro siglo 21 con procesos de cambio tan relevantes como el proceso de cambio en Bolivia o por caso la revolución bolivariana de Venezuela nos interesa y eso lo sugería Alina al comienzo no hacer gala de una erudición vana sino tratar de aportar instrumentos conceptuales y analíticos para la praxis de militantes sociales y populares y también para la praxis académica de investigadores de intelectuales pero también de comunicadores y comunicadoras es decir para todo aquel que pueda sentir necesario y útil hacerse con parte de este bagaje teórico e histórico un poco este seminario tiene una ventaja la ventaja es que el propio título toma matices de corriente pensamiento es una partida interesante desde allá hay que despejar la idea del marxismo latinoamericano como una corriente única codificada con una ortodoxia y con una serie de avances consumados de una vez para siempre por el contrario vamos a abordar una serie de familias y constelaciones de pensamientos muy diversas y nos vamos a preguntar también por cómo estas familias de pensamientos se relacionan con otras corrientes no solamente críticas sino incluso algunas corrientes conservadoras en nuestra historia latinoamericana y caribana entonces creo que esa idea de los marxismos es un buen punto de partida sin embargo hay que decir y esto es quizás un lastre de la propuesta original de este seminario que cuando hablamos de latinoamericanos en verdad vamos a hablar de marxismos latinoamericanos y caribeños si partimos firmemente de pensar que no se puede entender ni la historia ni el pensamiento de América Latina si no incluimos a la cuenca del Caribe a los territorios continentales e insulares que lo vamos a ver en este semestre han aportado grandes ideas grandes formulaciones teóricas y también procesos políticos de enorme radicalidad y relevancia así que cuando hablemos de latinoamérica vamos inmediatamente a fugar hacia un espacio tan denso en términos históricos y geopolíticos como lo es el Caribe y por supuesto para los que conocen el Caribe o provienen de allí hablar del Caribe y de su pensamiento crítico y radical es imposible si no nos remitimos a su vez al pensamiento crítico de los Estados Unidos país al que muchos de estos intelectuales militantes y dirigentes han migrado o con el cual han tenido muchísimos vínculos históricos y a la vez es imposible que no nos remitamos por ejemplo también a los vínculos del Caribe con África con la madre África a través de corrientes de pensamiento como por ejemplo la teoría de la negritud el panafricanismo el tercer mundismo y otras variantes que por lo menos de alguna manera un poco superficial vamos a a trabajar también entonces insisto vamos a hablar de marxismos de América Latina y también del Caribe obviamente cuando hablemos de marxismos y sobre todo va a suceder en estas primeras tres clases que vamos a compartir y sobre todo cuando pensemos en la llegada o en la recepción o en la reinvención del marxismo en nuestro continente vamos a ver una serie de ambigüedades no siempre va a ser tan claro qué figura es o no marxista qué figura es o no socialista cuando por ejemplo una figura puede utilizar el método marxista para analizar la realidad pero en términos políticos e ideológicos identificarse por ejemplo como un liberal o como un indigenista o como un aprista o como un peronista vamos a ver esa serie de ambigüedades y a la vez vamos a ver una serie de figuras que pueden asumir el marxismo o el socialismo como una autorepresentación como una identidad política y teórica pero no necesariamente van a utilizar el método o los métodos marxistas ni van a conocer ni van a tener una erudición respecto a toda la tradición originaria del marxismo europeo entonces en esto de hacer recortes con cierto nivel de siempre de arbitrariedad inevitable insisto vamos a trabajar sus figuras que ustedes tranquilamente me pueden decir no fulano mengana no es estrictamente un marxista y bueno creo que ese debate y esa riqueza va a ser parte también de nuestro seminario otras cositas sobre el enfoque es comentarle que lo que nos va a interesar este semestre es sobre todo trabajar las relaciones de tipo horizontal entre el marxismo y otras teorías críticas de américa latina y el caribe como les comentaba como se vinculó el primer marxismo de fines del siglo 19 por ejemplo al positivismo o por ejemplo a las corrientes krausistas como el marxismo del siglo 20 se ligó al indigenismo al indianismo a la teoría de la negritud al pensamiento imperialista al pensamiento continentalista latinoamericano insisto vamos a trabajar en torno a esa horizontalidad como el marxismo latinoamericano se enriqueció y a la vez hizo aportes sustanciales a esas corrientes de pensamiento crítico que por supuesto que son diversas y son plurales no nos vamos a preocupar tanto salvo quizás un poco en estas primeras clases en relación a los vínculos verticales es decir si tal o cual autor o figura o proceso conocía mejor o peor la herencia de Marx y Engels o la de Vladimir Ilyich Lenin o la de Stalin o la de bueno esos vínculos de fidelidad entre la práctica latinoamericana y el origen latinoamericana no es que no existan pero no van a ser el foco de nuestras reflexiones en estas semanas aquí por ejemplo el compañero habla del anarquismo por supuesto vamos a comenzar trabajando también en las relaciones armónicas y conflictivas del primer marxismo con el anarquismo y el anarcosindicalismo entre otras teorías y prácticas políticas radicales así que bueno hasta ahí dejarles lo que van a ser algunos criterios por lo menos insisto de la selección de nuestros temas y nuestros materiales de trabajo y estudio en segundo lugar comentarles un poco sobre cómo pensamos la metodología y la didáctica de este encuentro forzosamente por la cantidad de personas que somos y por estar en un formato virtual el trabajo va a ser bastante más expositivo de lo que originalmente me gustaría si tuviéramos un espacio físico de trabajo o una cantidad de personas más pequeñas pero bueno tenemos las ventajas y los inconvenientes de la virtualidad y de la tecnología así que va a ser en principio un carácter un poco más expositivo y mi idea es que tengamos o una o dos veces por clases un momento para que ustedes puedan formular preguntas aquí por escrito por Zoom quizás algunos de los compañeros y compañeras del INFP nos pueden ayudar a recoger algunas de ellas y darle la última media hora de la clase o el tiempo que haga falta para responderlas o para conversar en torno de esas inquietudes como les decía la idea es trabajar por lo menos dos horas aunque nos podamos extender un poquito más y también la propuesta y eso se irán enterando clase a clase es que tengamos algunos invitados e invitadas más allá del esquema de las conferencias más que tardes es decir que en estos propios encuentros de los días lunes a las 5 de la tarde vayamos invitando a diferentes personas para que vayan haciendo algún complemento o profundizando en algún concepto y en alguna autora si tenemos también una dinámica un poquito más rica y no tenemos solamente una persona aquí hablando y conversando con ustedes también si fuera posible seguramente podamos trabajar sobre algunos recursos literarios y audiovisuales esto creo que es bastante importante no solamente para el enriquecimiento didáctico del seminario sino porque todas las teorías críticas de nuestro continente se ejercieron muchísimas veces en una serie de formatos que no fueron por supuesto solamente el formato académico el paper la obra doctrinaria o el volumen sistemático sino que nuestro pensamiento crítico e inclusive el marxismo se expresó también en ensayos literarios en novelas en cuentos en la poesía en la pintura en el muralismo en el cine y en un montón de otros soportes artísticos y literarios que creo que son igualmente importantes para pensar en torno al tema que aquí nos convoca después también ahí les comentaban los compañeros y la compañera Alina nuestras formas de comunicación está ese telegram creo que ya está circulando por acá el enlace para quien se quiera sumar y sobre todo para que nadie nos queda afuera y no pueda acceder a los links que vamos mandando semana por semana independientemente de eso yo les voy a ir mandando también cada semana un correo electrónico desde un mail que creamos al efecto de este seminario que se llama marxismos latinoamericanos arroba gmail.com y por ahí les vamos a ir comentando novedades sobre los contenidos de cada semana igualmente también ya se los envié y si no los podemos colgar ahora ya hay un drive donde figura el programa del seminario y donde semana a semana y sin importar si les avisamos o no les avisamos vamos a ir actualizando la bibliografía para cada encuentro ahí vamos a distinguir entre alguna bibliografía llamémosle básica o elemental que les recomendamos obviamente su lectura semana a semana no es obligatoria nos vamos a tomarles examen pero obviamente van a enriquecer y nivelar para arriba la discusión de este espacio si tenemos acceso a algún tipo de insumo bibliográfico como ese también les voy a ir compartiendo por ese mismo drive una serie de materiales ampliatorios muchas veces libros enteros no para que los lean ahora sería imposible pero que para que por lo menos se vayan de acá con un acervo documental para quien tenga el interés de profundizar su estudio en estos temas tengan todo ese material disponible y a la mano y también una serie de fuentes sean bibliográficas o como les comentaba literarias o audiovisuales todo eso va a estar ahí muy prolijito organizado en ese drive y se va a actualizar cada día así que nada nos podemos me parece comunicar por ahí si es algo importante nos podemos comunicar por el mail del seminario y si no cualquier cosita que sea un poco más ágil o del día a día creo que el canal de telegram que hicieron los compañeros y las compañeras va a ser el medio de comunicación más adecuado bien entonces les comentamos ya bueno lo de las asistencias eso ya está ah bien lo de la certificación final y una cosa más no para que la divulguen demasiado nos gustaría compartir este espacio precisial como ustedes pero si fuera el caso que no pudieran asistir a alguna clase o si conocen a personas interesadas en el seminario que por trabajo estudios familia o el motivo que sea no pueden acceder también vamos a grabar y a disponibilizar las clases del seminario me imagino ustedes me corregirán compas que a través del canal de youtube del INFP que tiene además de este seminario un montón de material muy rico y actualizado sobre el acontecer de nuestro continente así que desde ya recomendarles muchísimo acceder al canal de youtube del INFP en general a los materiales que el instituto está produciendo de manera permanente muy bien hasta ahí entonces una presentación general y lo más genérica posible no les voy a repasar el programa porque se nos iría me parece un buen rato insisto que está subido ahí simplemente recomendar recordarles eso que tenemos ahora tres encuentros sobre la trayectoria y la historia del marxismo en América Latina y Caribe la clase de hoy día 12 de agosto la próxima vamos a trabajar sobre la llegada la recepción y la reinvención del marxismo con los primeros partidos sindicatos movimientos intelectuales marxistas y o socialistas de nuestro continente les comentaba desde las últimas décadas del siglo XIX hasta las primeras décadas del siglo XX considerando por supuesto la fundación de los primeros partidos comunistas y también de la Comintern y nuestra tercera clase de este bloque introductorio va a estar volcada exclusivamente a definir histórica geográfica e intelectualmente el espacio del Gran Caribe un poco partimos aquí de suponer que nuestra comprensión del Caribe es mucho más limitada entonces vamos a dar una clase entera a poder trazar los contornos de ese espacio y por lo menos poder socializar algunas de las principales corrientes de pensamiento marxistas y no marxistas pero de carácter crítico de esa subregión y seguramente tengamos ahí también ya algún e invitado e invitada sorpresa después desde el mes de septiembre desde el día 2 en adelante como decíamos a trabajar en torno a diferentes temáticas y problemáticas las repaso muy rápidamente vamos a empezar con el tema de el capitalismo la colonización y la modernidad es decir orientándonos en torno a la pregunta de ¿cuándo se volvió capitalista América Latina y el Caribe? una pregunta que vamos a ver que va a ser fundamental en nuestra teoría crítica y va a ser hasta el día de hoy un debate de sumo interés académico e intelectual y también político después vamos a trabajar sobre la conceptualización del imperialismo desde formulaciones clásicas como las de Lenin hasta los aportes y la obra de un trinitense y estadounidense llamado Oliver Cox que va a ser para nosotros y para muchos especialistas el primer gran formulador de una idea muy pero muy poderosa que vamos a trabajar que es la idea del sistema mundo después vamos a pasar a trabajar en torno a los debates de clase y raza es decir en base a algunas conceptualizaciones clásicas sobre el color de la clase en América Latina y el Caribe ahí vamos a ver los debates sobre la esclavitud la trata y la plantación sobre todo en la región caribeña y sobre todo el ejemplo importante y poderosísimo de la revolución haitiana después vamos a continuar abordando también obviamente desde la dimensión racial los vínculos entre el marxismo y la cuestión indígena vamos a ver por supuesto a uno de los grandísimos marxistas de nuestra historia regional para muchos fundador inclusive del propio marxismo latinoamericano y caribeño que es ni más ni menos que José Carlos Mariáteguin vamos a abordar sus textos sobre el problema de la raza y los llamados elementos de socialismo práctico y trabajar en torno a algunas ideas como la forma valor y sobre todo la forma comunidad es decir pensar que como analiza nuestro marxismo las comunidades indígenas originarias y preexistentes al mismísimo momento de la colonización después vamos a ver los debates sobre la cuestión de lo nacional popular en América Latina y Caribe obviamente nos vamos a remitir a otra figura crítica importantísima de la tradición marxista como es Antonio Gramsci y vamos a puntualizar los debates sobre la cultura el rol de los intelectuales y los vínculos entre marxismo antiimperialismo y cuestión nacional también así haciendo aquí seguramente alguna bajadita en torno a algunos países y procesos después después vamos a continuar obviamente analizando la más importante revolución de todo el siglo XX latinoamericano y caribeño que va a ser la revolución cubana vamos a ver los vínculos entre el marxismo y otras vertientes de la praxis política tercermundista y nos vamos a preguntar sobre la construcción de una subjetividad revolucionaria en el marco de un proceso como la revolución cubana abordando por supuesto la obra insoslayable de Fidel Castro y de Ernesto Che Guevara también seguramente ahí con algún invitado o invitada después vamos a ver la vertiente marxista de la teoría de la dependencia algunos autores y autoras fundamentales sobre todo del Brasil el caso de Rubi Mauro Marini el caso de Teotonio Dos Santos y también de Vania Van Vieja vamos a mapear los debates de esta corriente con la Cepal el desarrollismo y su contexto de surgimiento y a trabajar muy brevemente por cuestiones de tiempo y espacio en torno a tres categorías claves que son las de dependencia super explotación y subimperialismo después vamos a ver un debate para mí de los más ricos e interesantes ojalá que para ustedes también lo sea que es el de los vínculos tan complejos polémicos y problemáticos entre el marxismo y la religión o dicho de otra forma entre el marxismo y las religiosidades populares que es lo que más nos interesa vamos a trabajar un texto de Enrique Dussel en torno a las metáforas teológicas de Marx como él la llamó vamos a hablar un poquito del surgimiento de un cristianismo de liberación en nuestro continente por supuesto de la formulación de la teología de la liberación y sus relaciones con el marxismo y vamos a pensar como bajada y análisis de caso cómo se pensó y se ejerció la fe y la política en la revolución sandinista de Nicaragua después vamos a pasar a analizar el debate de los nacionalismos y de los internacionalismos aquí nos interesa un poco discutir esta idea del sentido común de que el internacionalismo solamente fue practicado por los comunistas europeos por la revolución soviética y que a lo sumo nosotros nos incorporamos a la praxis internacionalista desde la década del 60 con la revolución cubana por el contrario vamos a pensar nuestra historia larga de internacionalismo y de integración regional y por supuesto sus vínculos con la tradición marxista después un poco en esta línea y ya acercándonos hacia el final vamos a trabajar sobre los vínculos entre el marxismo y la integración regional bajo este concepto de nación latinoamericana o de patria grande latinoamericana y nos vamos a preguntar puntualmente por el vínculo entre la geopolítica la integración y otra categoría muy importante que es la multipolaridad en el caso de la revolución bolivariana de Venezuela sobre todo abordando por supuesto el ejemplo y los aportes de Hugo Chávez Frías en nuestro siglo XXI y después ahora sí para cerrar y en nuestra última clase vamos a trabajar bajo la pregunta de qué es la revolución hoy obviamente insisto estamos tratando con el marxismo como filosofía de la praxis entonces la pregunta por la revolución va a ser el trasfondo obvio y permanente de nuestros debates y reflexiones y nos vamos a preguntar sobre una serie de viejos y nuevos temas sujetos y problemas que afronta el marxismo latinoamericano y caribeño en este siglo XXI y mi idea un poco es que aquí también y haciendo honor a la serie de contenidos y temas que inevitablemente quedaron desalojados de la propuesta general del seminario que por lo menos las podamos plantear como problemáticas invitar a varias personas y hacer ahí sí nuestra gran conferencia de cierre el día 11 de noviembre bueno hasta ahí el programita no se los comparto por acá porque entiendo que todos han tenido acceso a él y si no no os preocupéis se los vamos a compartir a la brevedad por el canal de telegram hasta ahí y para los que están ahí chateando alguna pregunta alguna duda cualquier cosa me dicen pero perfecto quedo ahí pendiente obviamente todo esto está abierto a sugerencias y sería un placer enriquecer y complejizar este seminario que como les decía al comienzo es un seminario en construcción con sus aportes con su propio bagaje y seguramente tengamos al fin del semestre una propuesta infinitamente más rica y superadora para el año siguiente bueno ahora sí me gustaría empezar con un pequeño juego y ejercicio te pregunto ahí Diego si puedes compartir esa plaquita primera que te mandé en el pdf para trabajar en torno a ella si permíteme perfecto si puedes eso solamente la primera bien ahí para quien preguntaba en el chat y solamente comentarles si la idea es que en una de estas conferencias magistrales con personas haciendo honor a la verdad mucho más formadas que yo podamos dar un encuentro particular a trabajar los vínculos entre feminismo sexualidad reproducción reproducción de la vida y una serie de cuestiones que son por supuesto absolutamente insolayables y tienen una historia larguísima en el marxismo y también en el pensamiento crítico latinoamericano y caribeño así que vamos a darle un espacio en particular a trabajar esos temas y esos aportes no se preocupen bueno ahora me gustaría empezar con con un pequeño ejercicio quizás preguntarles a ver tenemos 1,2,3 1,2,3,4,5,6 tenemos 18 figuras sí tenemos 18 figuras representantes del marxismo europeo obviamente de diferentes matices tendencias y de diferentes épocas les quisiera preguntar lo pueden ahí escribir por el grupo sin problema ¿cuántas de estas figuras conocen han leído identifican la cara para tener ahí como un tester mínimo pueden poner simplemente el numerito de cuántas de esas 24 logran identificar así a simple vista 7 14 8 7 8 10 11 7 13 bueno alguien se va a llevar la tarea de hacer un un promedio ahí aparecen algunos números Hannah Arendt Lenin bien voy a decir muy groseramente que tenemos un promedio más o menos alto ¿no? personas que conocen la mayoría Marx eh Wallerstein no Wallerstein no está Gramsci Lenin sí Luxemburgo Sisek bueno ahí empiezan los debates que vamos a tener todo el seminario de si tal o cual figura puede ser considerado no marxista en este caso lo dejo a su libre interpretación ahí están agregando algunos no no hay nadie de Chile insisto son solamente figuras de Europa y de los Estados Unidos ahora me gustaría mostrarles la siguiente plaquita por supuesto que hay mujeres negras entre ellas van a ver la siguiente placa acá tenemos algunas personas más acá tenemos 4 por 7 28 si estoy haciendo la cuenta bien la matemática no es mi fuerte bueno ¿cuántas personas identifican aquí en esta nueva placa? 2 3 3 2 4 2 2 algunos aparece Mariátegui aparece Fanon René Zabaleta muy bien no Malcom X no está alguien quedó pegado a la placa anterior Fanon identifican alguna otra figura perfecto Bania Van Viera y Rui Mauro Marini muy bien evidentemente llegan a Portes de Brasil Lelia González muy bien también de Brasil Martínez Heredia de Cuba Marte Jarnelker de Chile Agustín Cueva de Ecuador Carlos Fonseca Amador de Nicaragua Florestan Fernández de Brasil Silvia Rivera Cusicanqui de Bolivia Lombardo Toledano no está podría estar debería estar pero no está por supuesto González Casanova aquí apunta en los locales Julio Antonio Meya bien Walter Rodney excelente bueno tenemos simplemente para graficar identificar un promedio muchísimo más bajo de conocimiento de estas figuras obviamente es un ejercicio arbitrario ustedes pueden incluso haber conocido y leído algunas de estas figuras sin ubicar su rostro pero creo que en este caso el simbolismo de conocer o no la cara de determinadas figuras ya dice bastante del estado de nuestro conocimiento y puntualmente de algo que por supuesto nos pasa a todos y a todas y esto no es para sentirse culpable ni autoflagelarse que es que hemos sido formados en tradiciones de pensamiento ante todo europeas o euro norteamericanas y en este caso aún hablando de teorías críticas como es el caso del marxismo no es la excepción conocemos muchísimos más y muchísimas más marxistas de Europa y de Estados Unidos que de nuestra propia América Latina y el Caribe acá puse solamente algunas figuras están nombrando algunas podríamos poner muchas más pero simplemente para dejar una especie de mosaico de inquietudes de figuras como las aquí colocadas que les puedo asegurar que en todos los casos han hecho aportes muy pero muy relevantes al campo de la teoría crítica de la praxis política muchos y muchas han sido incluso líderes que han comandado revoluciones enteras como es el caso de Farabundo Martín de El Salvador o de Maurice Bishop en la isla de Granada o podríamos mencionar a Juan Bosch en la República Dominicana o por ejemplo a Jacques Guomén en Haití y ni hablar de Mariategui en Perú insisto hablamos de personas importantes por sus aportes conceptuales pero también por su rol histórico y bueno nada espero que cuando veamos esta plaquita dentro de algunos meses y hagamos el cierre de este seminario podamos colectivamente identificar no solamente los nombres y las caras sino los aportes críticos que cada una de estas personas ha hecho a nuestra tradición después si quieren si les da curiosidad les puedo mandar el apuntecito cara por cara de quienes son cada una de todas estas figuras insisto de el conjunto de nuestra América no solamente de Sudamérica no solamente de México sino de cada uno de los países de nuestra región bien ahora si vamos a abordar nuestro tema en particular esta clase se llama Marx en las periferias y nos proponemos trabajar sobre una serie de textos tardíos del marxismo clásico sobre una serie de lo que hemos denominado como problemáticas coloniales y por supuesto sobre el lugar quizás un poco más brevemente ahora porque nos quedan otras clases de América Latina y el Caribe en la concepción y la imaginación de estos primeros pensadores marxistas ahí en el drive que les envié van a ver una serie de materiales si alguno no está subido lo complementaré hoy mismo cuando saemos esta sesión hoy vamos a trabajar les diría en torno a tres grandes obras de tres grandes pensadores en primer lugar en torno al libro Marx en su tercer mundo de el marxista Néstor Cohen probablemente hoy el principal referente y especialista vivo no solamente en el marxismo sino en otras teorías críticas de nuestra América nos vamos a remitir a él y a trabajar sobre su texto obviamente también está ahí colocado en el drive correspondiente de forma complementaria vamos a trabajar con un texto un poco previo no voy a hacer tanto hincapié en él porque es un texto de otra complejidad y de otra densidad filosófica que es el libro El último Marx y la liberación latinoamericana de nuestro maestro ya fallecido Enrique Dussel argentino mexicano patriota de la patria grande y uno de nuestros más grandes intelectuales de los últimos dos siglos de hecho vaya de paso un homenaje para su trayectoria y su figura que va a estar absolutamente presente sobrevolando el conjunto de nuestras clases este libro de Dussel es como les decía un poquito más viejo del año 1990 y cerramos esa triada de recomendaciones básicas con el libro de José Aricó que se llama Marx y América Latina un libro de la década del 80 que probablemente de alguna forma funda esta perspectiva de análisis que busca cruzar y comprender por fuera de los lugares comunes y los prejuicios como el marxismo clásico entendió América Latina y el Caribe y al conjunto de las periferias globales además seguramente utilicemos en el seminario una serie de materiales compilados por Aricó y otros intelectuales que hicieron parte de la iniciativa editorial de pasado y presente que elaboró una serie de cuadernos que tienen materiales y fuentes muy valiosos para los temas que nos convocan aquí esos son insisto les diría los tres grandes libros y tres grandes obras pero también les dejo ahí en el drive una serie de fuentes y de materiales que creo que también tienen su valor una obra pequeña obvia y clásica es el manifiesto comunista de 1848 perdón escrito en conjunto por Marx y Engels seguramente muchos y muchas de ustedes ya lo hayan leído en formaciones militantes o en la academia o en diferentes espacios de trabajo les dejo también un textito que se llama la dominación británica en la India un texto de carácter más periodístico de Karl Marx del año 1852 también una fuente un poquito más larga y bastante problemática ya hablaremos de ello que es un texto de Marx referido a nuestro patriota latinoamericano Simón Bolívar el texto se llama Bolívar y Ponte y es del año 1858 también les queda por ahí la carta de Marx a Vera Zasulich no les doy más detalles porque vamos a trabajar ahora en un momento con ella y una carta de Engels a Karl Kautsky uno de los grandes marxistas alemanes donde debate Engels aquí la cuestión de la nacionalidad otro de los temas que nos interesan aquí y por último una pequeña crónica que me gustaría leerles antes de entrar propiamente a trabajar en torno a los contenidos de la clase si me permite se las paso a leer es un fragmento muy pero muy breve que escribió nuestro patriota cubano y también latinoamericano José Martín en el año 1883 en conmemoración y homenaje del fallecimiento de Karl Marx fechado el 29 de marzo de 83 en la ciudad de Nueva York decía Martín ved esta gran sala Karl Marx ha muerto como se puso del lado de los débiles merece honor ved esta sala la preside rodeado de hojas verdes el retrato de aquel reformador ardiente reunidor de hombres de diversos pueblos y organizador incansable y pujante la internacional fue su obra vienen a honrarlo hombres de todas las naciones la multitud que es de bravos braceros cuya vista en terneza y con forza enseña más músculos que alhajas y más caras sombradas que paños sedosos el trabajo embellece Karl Marx estudió los modos de asentar el mundo sobre nuevas bases despertó a los dormidos y les enseñó el modo de echar tierra a los puntales rotos pero anduvo deprisa y un tanto en la sombra sin ver que no nacen viables ni deceno de pueblo en la historia ni deceno de mujer en el hogar los hijos que no han tenido gestación natural y laboriosa aquí están buenos amigos de Karl Marx que fue no solo un movedor titánico de las cóleras de los trabajadores europeos sino veedor profundo en la razón de las miserias humanas y en los destinos de los hombres y hombre comido del ansia de hacer el bien él veía en sí todo lo que en sí propio llevaba la rebeldía camino a lo alto y lucha esto decía insisto José Martín sobre Karl Marx rindiéndole homenaje el 29 de marzo de 1883 ahora sí vamos a la materia vamos a ir a estas primeras fuentes del marxismo primero y este es nuestro punto de partida fundamental y esta necesidad la comparten tanto Düssel como Aricó como Cohen tenemos que historizar al marxismo tenemos que de alguna forma despejarnos de esta construcción canónica de un Marx o un Engels codificado apenas en un puñado de textos reducidos a una parte de su vida y a una parte de su praxis política vamos a trazar esa historia de ese pensamiento tratar de entenderlo en un contexto histórico y geográfico particular como es la Europa del siglo XIX que por supuesto no es la América Latina y el Caribe de nuestro siglo XXI obviamente y partimos aquí de una pregunta un poco capciosa cuando nos preguntamos si el marxismo europeo es o no un pensamiento eurocéntrico hay que decir que este marxismo obviamente está estrechamente relacionado por un mundo europeo moderno burgués y de carácter occidental o sea es inevitable que un pensador o una pensadora esto rige para nosotros ahora mismo no esté de alguna forma centrado en su espacio y en su tiempo la pregunta es si marx y engels pudieron mirar más allá de las anteojeras de su época y replantear y repensar críticamente algunos de los lugares comunes de su contexto histórico y ya me adelanto a la respuesta creo que efectivamente sí lo hicieron nos interesa entonces entender cómo el pensamiento marxista engelsiano se fue de alguna forma modificando cómo fue evolucionando y señalar una serie de etapas y de roteros insisto para no considerarlo como algo formulado de una vez y para siempre como un pensamiento estanco y cristalizado tan solo en el siglo XIX en este sentido creo que es bastante importante alejar al marxismo de la formulación canónica soviética o llamada así marxista leninista que conocimos y que fue divulgada a través de prácticamente toda la existencia de la unión soviética pero sobre todo a partir de la muerte del fundador y principal líder de aquella revolución Vladimir Ilyich Lenin tenemos que entender el marxismo tal cual como fue recepcionado e insisto más allá de cómo fue codificado por lo que la unión soviética llamó en su momento el materialismo dialéctico o el materialismo histórico partimos les decía al comienzo de pensar que hay muchos marxismos y esto que rige como una verdad para América Latina y el Caribe rige también para los propios orígenes de la tradición en los cuales un conjunto de pensadores de líderes sociales y políticos discutían entre diferentes perspectivas críticas e intercambiaban y confrontaban diferentes modos del saber y del hacer como vamos a ver en la próxima clase no hablamos tan solo del marxismo hablamos también del anarquismo hablamos del anarcosindicalismo hablamos de las tradiciones socialistas utópicas hablamos de ciertas corrientes cristianas humanistas tempranas que también tuvieron sus diálogos y que los van a tener por supuesto en el contexto de nuestra propia América Latina y el Caribe entonces creo que como introducción metodológica dejarles ese mensaje simple la necesidad de historizar y contextualizar el pensamiento de los fundadores de esta tradición para eso quizás sea interesante aunque sea básico y obvio señalar básicamente el arco vital y el arco de la producción bibliográfica de Marx una figura que nació en el año 1818 y que falleció en el año 1883 en el mismo año de este homenaje de José Martí que recién les leía si uno por ejemplo se pone a pensar y analiza cuáles son las principales obras conocidas de Marx y de Engels o por lo menos cuáles fueron conocidas entre comienzos del siglo XX y fines del siglo XIX vamos a ver que estamos en presencia de un porcentaje realmente muy pero muy pequeño y no muy significativo de esta tradición en general en nuestro continente fue conocido es conocido y sigue siendo repetido y por eso se los dejé como fuente el manifiesto comunista de 1848 sobre todo otro brevísimo texto que ha sido tomado incluso como una caricatura o una simplificación muy burda del pensamiento marxista que es el prólogo a la contribución de la crítica de la economía política un prólogo muy breve del año 1859 y también fue conocido por supuesto pero tan solo el tomo 1 del Capital la obra más grandiosa y ambiciosa de Marx que por supuesto quedó inconclusa en vida recuerden que esta obra fue se comenzó a escribir de forma parcial y tentativa en 1857 que fue recién publicada una década después en 1867 y que fue conocida en América Latina y el Caribe a través de la primera traducción realizada al español por Juan de Justo un socialista reformista y bastante liberal de mi país la Argentina y traducción que fue publicada después en un periódico socialista mexicano yo les diría que esas tres obras y quizás una cuarta exclusiva de Friedrich Engels el anti-During del año 1878 fue prácticamente todo lo que conocimos durante décadas en nuestro continente lo que la propia tradición marxista europea conoció en el contexto de surgimiento de esta tradición y hasta el día de hoy cuando uno piensa insisto la simplificación extrema y la vulgarización extrema del marxismo en general incluso las propias derechas para criticar a Marx y Engels se remiten apenas algunos fragmentos de esas obras sin embargo obviamente hay muchísimos trabajos más y si atendemos a este pequeño recorte que les comparto y lo comparamos con la trayectoria de vida completa de Marx vamos a ver que la mayoría de estos textos llegan hasta la década del 40 o incluso hasta la década del 50 ¿sí? ¿qué quiere decir esto? que las últimas décadas de vida y de producción de Marx y ni hablar de Engels que vivió y lo sobrevivió algunas décadas más quedan completamente excluidas del canon e incluso de las lecturas habituales que organizan las organizaciones políticas en nuestro continente lo que Marx escribió en la década del 60 en la década del 70 y en la década del 80 hasta su fallecimiento en el año 83 son todavía materiales muy pero muy desconocidos recién ahora por ejemplo y a través del esfuerzo encomiable de Néstor Coan de Enrique Dussel de Álvaro García Linera y de la vicepresidencia de Bolivia pudimos acceder a una serie de textos fundamentales para nosotros y nosotras que versan sobre temas tan relevantes como la comunidad la cuestión nacional la cuestión colonial la cuestión racial y demás editados en un libro que si no recuerdo mal es apenas del año 2018 así que fíjense recién hace apenas 6 años pudimos acceder por primera vez en español a una serie de materiales inéditos que me atrevo a decir son los de máxima importancia para pensar nuestros propios problemas continentales y hemisféricos entonces la interpelación permanente de ustedes es preguntarse qué pasó con esta obra de Marx hasta la fecha de su muerte y de alguna forma rebatir esta idea este sentido común de que Marx no habría escrito más por vejez o por enfermedad y hubiera solamente producido obras hasta la década del siglo XIX entonces este Marx codificado restringido a una serie de obras insisto el manifiesto el famoso prólogo el capital quizás el antiduring es recibido en nuestro continente como un marxismo fundamentalmente materialista eurocéntrico y con una concepción histórica muy permeada por el evolucionismo biológico de tipo darwinista de hecho este conceptito esta palabra con el que permanentemente definimos al marxismo como materialismo histórico o como materialismo dialéctico no es una categoría que Marx haya utilizado en sus propios escritos sino que fue formulada por el padre del marxismo ruso Pleshanov que no solamente la formuló sino que la popularizó entonces esta idea del marxismo como un materialismo histórico no es una idea que nos convenga ni que vayamos a utilizar demasiado sino que nos vamos a quedar con esta idea de cunio y lectura un poco más gramsciana del marxismo como una filosofía de la praxis como una filosofía orientada a la praxis política esta idea insisto muy muy canónica muy permeada por la unión soviética va a utilizar otra serie de textos textos de Lenin como el libro materialismo y empirio criticismo y también después una serie de textos de muy baja manufactura o muy sencillos y fácilmente rebatibles escritos por el propio Stalin en las décadas subsiguientes esta idea esta idea de este marxismo soviético insisto progresista en un sentido lineal de características eurocentradas y absolutamente de espaldas al acontecer de las periferias tiene una serie de características esta idea histórica la idea de que hay una sola historia universal la idea de que todos los pueblos y nacionalidades vamos a seguir un mismo camino lineal siguiendo una especie de etapas evolutivas que la propia Europa ya habría atravesado con anterioridad y la idea por supuesto de que hay un solo sujeto de la transformación política y de la transformación histórica que sería el proletariado blanco y europeo de apenas algunos países del centro de Europa esto es importante porque cuando hablamos de un marxismo europeo también tenemos que ser críticos con esa categoría y entender que en general nos estamos refiriendo apenas a lo que fue pensado y formulado en un puñado de países en general Alemania Inglaterra Francia Italia y a lo sumo España en un lugar muy pero muy secundario Europa es por supuesto mucho más diversa amplia y compleja que ese puñado de países y qué pasa entonces con esta mirada con esta cristalización tan tan soviética bueno básicamente buena parte de nuestro tercer mundo queda en general fatalmente invisibilizado yo creo que un testimonio interesante de esta concepción que no es la nuestra es el manifiesto que les estoy compartiendo manifiesto que si no leyeron cosa que insisto creo que es lo más probable obviamente hay que juzgarlo con una vara no demasiado alta o por lo menos entender qué tipo de texto fue y cómo fue concebido por Marx y Engels el manifiesto comunista es a diferencia de lo que pudo ser la obra magna del capital un texto ante todo político de carácter didáctico y pensado de alguna forma digámoslo así para el combate la función del manifiesto comunista no es ser el texto más profundo complejo y riguroso sino muy por el contrario ser un texto sencillo didáctico y asequible a las grandes masas obreras de Europa de mediados del siglo XIX y sin embargo sin ser el texto más profundo más complejo y más riguroso hay que decir que ha sido uno de los textos no solamente más importantes de la tradición marxista sino de la propia historia de la humanidad traducido probablemente a tantas lenguas como este planeta conoce y un libro que por supuesto ha sensibilizado conmovido y movilizado a millones de personas en todo el mundo a través del último siglo y medio entonces si hacemos hoy una crítica extemporánea o de tipo intelectual o académica no es bajo ningún punto de vista para estarle importancia insisto a uno de los más importantes libros y más influyentes de la historia de la humanidad probablemente a la altura de textos religiosos como los evangelios cristianos pero bueno dicho esto y hecho este preámbulo no podemos negar que el manifiesto trasluce una serie de concepciones fuertemente modernas y eurocentradas esas propias categorías de civilización y barbarie que circulan por ahí son de alguna forma indicativas de esto aunque Marx y Engels no hablan de la civilización y barbarie con un sentido peyorativo ni discriminatorio simplemente indicando estadios evolutivos tal cual lo entendía la ciencia social y las ciencias biológicas de su época vamos a encontrar también una serie de pasajes o pequeñas frases que abran de forma ahora sí quizás un poco despectiva del mundo rural del mundo campesino obviamente totalmente importante para nosotros como latinoamericanos y caribeños y vamos a ver y esto es importante una serie de influencias en Marx y Engels que en general han sido invisibilizadas las miradas canónicas o más universales hablan por supuesto de la influencia de la filosofía clásica alemana de Hegel y de los filósofos post-hegelianos por supuesto de la influencia de la economía liberal británica que Marx y Engels leyeron de forma muy rigurosa y sistemática para generar su propia crítica de la economía política y por supuesto toda una tradición radical francesa que arranca con la revolución de 1789 y llega por ejemplo a la formulación de diferentes socialistas utópicos con los cuales también el marxismo va a ajustar cuentas sin embargo además de estas tres grandes líneas hay otra línea que ha sido menos explorada pero que es fundamental para entender este Marx más tardío que es el objeto de nuestra clase hoy que es la influencia de Lewis Morgan y la antropología clásica de los Estados Unidos en este texto también en el manifiesto vamos a ver una serie de aseveraciones que las vamos a retomar más adelante en nuestro seminario por su carácter polémico y porque han sido en general bastante mal comprendidas desde nuestro contexto que es esta famosa frase de que los obreros no tienen patria de alguna forma dando cuenta de una idea cosmopolita un poco abstracta que Marx va a superar más adelante llegando a formular un internacionalismo mucho más concreto y mucho más riguroso que no niega sino que presupone la existencia de nacionalidades y de patrias en su formulación tenemos también obviamente el famoso esquema tan clásicamente definido en el manifiesto comunista y en el prólogo que va a hablar de la sucesión de una serie de etapas históricas como ustedes saben considerando a la lucha de clases como el motor de la historia Marx y Engels van a explicar insisto de forma muy simplificada y muy didáctica la sucesión de una serie de modos de producción el modo de producción esclavista el feudalismo y el capitalismo como una antesala necesaria del desarrollo de una sociedad de tipo socialista o comunista esta idea por supuesto muy simplificada es la gran expresión concreta de esta concepción tan lineal tan evolucionista que estábamos comentando y obviamente va a ser complejizada y discutida por Marx y Engels con posterioridad de hecho para ver y comprobar este carácter europeo del manifiesto el propio manifiesto comienza hablando de un espectro que recorre Europa y no el conjunto del mundo ya desde el mismo punto de partida y desde la primera frase el manifiesto comunista es de alguna manera un manifiesto europeísta incluso las propias lenguas a las cuales se proponen traducir el manifiesto es al inglés el francés el alemán y el italiano el flamenco y el danés es decir todas lenguas europeas vemos entonces esta idea de una jerarquía social van a decir Marx y Engels de clases antagónicas que se enfrentan entre sí en cada periodo histórico pero hay una tesis fácilmente discutible desde nuestra actualidad que es la idea de que el campo de clases de alguna forma tendería a simplificarse es decir que el conjunto de las clases sociales se ordenarían en dos grandes clases fundamentales siendo por supuesto la burguesía y el proletariado las clases representativas de el modo capitalista y moderno y tenemos también fíjense esta idea que también vamos a discutir más adelante esta idea y esta cita de que dicen Marx y Engels la gran industria creó el mercado mundial ya preparado por el descubrimiento de América insisto que la gran industria creó el mercado mundial preparado por el descubrimiento nosotros podríamos preguntar tranquilamente si no pasó exactamente lo contrario si el descubrimiento de América no fue el que creó a la vez a la gran industria y al gran mercado mundial no voy a ahondar mucho en las citas insisto es un texto muy conocido muy leído que ha sido sumamente discutido simplemente era dejarles algunas ideas para hacer ahora a continuación una crítica desde nuestro tercer mundo desde nuestra América Latina y el Caribe qué va a pasar en las décadas que les comentaba que son de nuestro principal interés desde mediados de la década del 50 hasta la muerte de Marx en 1883 bueno en primer lugar va a haber una serie de transformaciones diría yo absolutamente insoslayables en el propio mundo colonial si pensemos que en esa época están sucediendo las guerras del opio en China entre el año 1839 y 1860 es decir las guerras por las cuales el imperio británico de alguna forma fuerza a China a romper su autonomía y su autarquía y la fuerza a integrarse de alguna forma al mercado mundial e integrarla sobre todo esto hay que decirlo a través de el consumo de opio como ustedes saben China tenía prohibido el consumo de opio y fue una de las exigencias que el imperio británico les hace después de derrotarlos militarmente pese a que no va a conquistar el territorio de forma expedita le va a ganar una serie de concesiones comerciales el control de puertos y sobre todo los va a obligar a ser compradores cautivos del opio que los propios ingleses estaban fabricando en la India hacia 1858 se consuma la conquista del Reino Unido de la India la cual va a ser por lejos su colonia más importante y más redituable y en esas décadas también se produce una carrera alocada del conjunto de las potencias europeas para ocupar el conjunto del espacio africano de hecho el gran corolario de esta carrera colonial de esta última carrera colonial la primera había sido obviamente la conquista de nuestra propia América Latina y el Caribe va a ser el Congreso de Berlín del año 1878 por el cual y eso es materia sabida y bastante brutal las grandes potencias van a agarrar al África la van a partir como si fuera un pastel y se van a repartir sus porciones generando los diferentes imperios coloniales que todavía hoy sobredetermina por ejemplo la división de los estados en el África contemporánea entonces insisto si el pensamiento de Marx y de Engels se transforma desde mediados del siglo XIX es porque el propio mundo capitalista se está transformando y el propio sistema capitalista entendido como sistema mundial eso lo veremos más adelante está subsumiendo activamente porciones cada vez crecientes de territorios notablemente de África y de Asia porque como ya comentamos obviamente nuestro continente ya había sido subsumido desde el mismísimo siglo XV entonces llegamos a un año que es clave el año 1853 en el cual Néstor Cohen nos va a hablar de un viraje en la obra de Marx según Cohen y según también otros autores como los que les recomendé desde ese año hay una compulsión mucho más grande sobre todo en Marx por entender la totalidad global y la totalidad planetaria es decir por entender cómo el capital se empieza a expandir a nivel mundial también y a tono con esto la propia idea ilustrada y de alguna forma eurocéntrica de progreso también empieza a ser discutida el propio reconocimiento del despojo colonial de la esclavitud de la trata y de la acumulación originaria van a llevar a discutir esta idea del progreso o por lo menos van a permitir discutir la idea de la progresividad de la expansión del capital insisto lo que antes era una especie de crítica meramente moral es decir criticábamos la colonización por sus tremendos costos humanos ahora empieza a ser ya una crítica en términos más estrictamente económicos y políticos también se empieza a discutir esta idea de los pueblos sin historia una idea que Marx no utilizó pero que sí utilizó varias veces Engels que obviamente tiene detrás un lastre colonial muy claro esta idea de que hay pueblos que por no haber tenido un pasado estatal o una tradición de siglos o de milenios no tendrían de alguna forma un futuro previsible y no tendrían por supuesto un derecho por ejemplo a una nacionalidad propia esta idea de que hay pueblos con y sin historia también empieza a ser fundamentalmente discutida en ese mismo sentido se empieza a habilitar la idea de que no hay tan solo uno sino más desarrollos históricos posibles este famoso camino europeo que lleva de la antigüedad pasa por el medio evo y desemboca en el capitalismo empieza a no ser el camino ineluctable para todos los pueblos y para todas las comunidades del mundo de hecho la propia formulación en este año el año del viraje nos dice Cohen de la idea de un modo de producción asiático ya de alguna forma rompe esta linealidad porque el modo de producción asiático es justamente eso es específico del Asia y puntualmente de la India en base a cuyo estudio Marx lo formula entonces no no es un modo de producción que entre en ese caminito en esa escalera europea lo vamos a ver ahora a través de una fuente que les dejé empieza a ver un interés muy profundo por las formas de vida comunitarias digamos así precapitalistas como es el caso por ejemplo de la comuna rural rusa pero puede ser el caso también de las comunidades indígenas de América Latina hay también por supuesto en estos años un desarrollo fenomenal de una serie de ciencias con la antropología y las ciencias biológicas totalmente a la vanguardia y como sabemos Marx y Engels eran intelectuales realmente muy inquietos que estaban permanentemente formándose y actualizándose con los últimos desarrollos científicos y también con los últimos hechos del acontecer periodístico va a pasar algo también muy importante hacia 1864 con la fundación de la primera internacional internacional que va desde el año 1864 hasta 1876 y que va a poner sobre la mesa con toda urgencia y actualidad el debate sobre la cuestión nacional en algunos países que como Irlanda y Polonia no tenían por esa época el derecho a contar con nacionalidades o estados propios es decir que la propia agenda europea de esa época de la internacional y el debate entre marxistas y anarquistas por ejemplo va a estar muy atravesado por esa problemática que se vuelve cada vez más importante y que por supuesto va a ser fundamental para pensar nuestro propio marxismo latinoamericano y caribeño y en último lugar otro elemento fundamental a tono con los anteriores es que hay una especie de redescubrimiento del potencial transformador y revolucionario de sujetos no occidentales ya no son solamente los obreros europeos de Inglaterra de Oberol de tipo manchesteriano organizados en sindicatos el único sujeto histórico capaz de empujar hacia adelante la rueda de la historia y capaz de transformar la realidad social de los oprimidos el campesinado los sujetos organizados de manera comunitaria empiezan a estar en el radar y eso va a ser también muy importante para nosotros acá tenemos que aclarar una cosa estos materiales los desarrollos producidos sobre todo por marx en las últimas décadas de vida son en general textos asistemáticos no encontramos reflexiones voluminosas o sistemáticas sino que tenemos en general borradores manuscritos apuntes de una serie de lecturas que marx realizó en los últimos años de vida artículos periodísticos la nutrida correspondencia que compartía con diferentes líderes y lideresas de Europa entonces estamos en presencia de fuentes que obviamente son más complejas son más fragmentarias que en parte por eso han sido soslayadas como materiales sin ningún tipo de importancia pero me parece que si partimos desde nuestro contexto de entender que hay otros tipos de soportes para conocer la realidad que no son solamente el libro el volumen o la obra académica no podemos quitarle atención a este tipo de materiales que si están compilados que si han sido organizados y sistematizados por intelectuales como los que mencionamos al comienzo y que hoy tenemos afortunadamente a nuestra disposición en esos años también y a través de esa serie de materiales surgen nuevos países para el radar de Marx y Dengues aparecen textos sobre la India sobre China sobre Rusia sobre Persia pero también sobre América Latina África y la Europa que llamarían en esa época atrasada notablemente el caso de Irlanda y Polonia ya mencionadas pero también el caso de España y cuál es el interés que van a suscitar algunos de estos países bueno en el tema de Rusia es algo bastante interesante yo les dejé por ahí una de nuestras fuentes que es la carta de Marx a Vera Zasulich Vera Zasulich era una populista rusa que básicamente había leído y venía siguiendo los últimos desarrollos intelectuales de Marx y que como populista que era tenía una enorme fe y esperanza en el potencial revolucionario del campesinado de su propio país de Rusia que como se imaginarán hacia las últimas décadas del siglo XIX era la población infinitamente mayoritaria del país o sea si ya para 1917 todavía el obrero el proletario moderno era minoritario de Rusia imagínense que pasaba tres cuatro o cinco décadas antes lo que sucede aquí entonces es que Vera Zasulich lee a Marx lee su su obra de el capital y le pregunta si su análisis y su esquema histórico y evolutivo de alguna forma presupone que la comuna rural rusa es decir el espacio en el cual el campesinado se organiza vive y produce está condenado o no a desaparecer la pregunta es relativamente sencilla pero le va a llevar a Marx más de 20 páginas de apuntes de borradores de tachaduras y de enmiendas para llegar a formular una respuesta que en formato carta finalmente va a ser muy breve apenas de una páginita y pocos que es la que tienen ahí en el drive ¿qué le va a decir Marx a Vera Zasulich en esta carta fundamental para nosotros? le va a decir que el análisis que él hace del desarrollo del capital y de los modos de producción se circunscribe tan solo a Europa central y que de ninguna forma lo podemos extrapolar a otros países europeos y mucho menos a nivel global es decir tesis única que el famoso caminito modo de producción esclavista feudal y capitalista y la consecuente eliminación del campesinado y la propiedad rural solamente se constató y se está constatando en algunos países de Europa central y que no es ni tiene que ser el caso de Rusia insisto esta idea esta narrativa lineal evolutiva y ascendente es discutida por el propio Marx en vida en esta carta a Vera Zasulich y la tesis 2 no menos importante para nosotros va a decir que la comuna rural rusa puede ser la fuente de la regeneración del propio país y que incluso puede ser el plafón para construir una sociedad comunista de tipo moderno es decir que de alguna forma es posible pensar una revolución que desde formas de organización social precapitalistas se plantee construir alguna forma moderna del socialismo insisto tesis que cuando veamos a José Carlos Mariategui vamos a constatar que es absolutamente fundamental entonces la comunidad la comuna rural no solamente en el caso de Rusia es un tema muy importante que solamente vamos a encontrar en este Marx más tardío de las últimas décadas del siglo XIX la otra problemática va a ser obviamente la cuestión nacional estrechamente vinculada a la cuestión de la colonización de terceros países por primeros países les comentaba antes que ante todo en el marco de la primera internacional estaba fuertemente en el debate el caso de Irlanda colonizada por los ingleses y el caso de Polonia un antiguo estado que fue destripado y repartido por las principales potencias coloniales de la época es muy interesante que en uno de sus textos Marx retome la frase de Dionisio Inca Xupanqui un indígena que se presentó frente a las cortes de Cádiz en 1810 y que aseguró que un pueblo que oprime a otro no puede ser libre décadas después Marx va a hacer suya esta frase y va a repetir insisto que un pueblo que oprime a otro no puede ser libre si en algún momento Marx o Engels pensaron que la colonización de un país le hace Irlanda le hace Polonia o la India tenía un costo humano que era lamentable en términos morales pero que era necesario para el desarrollo del esquema histórico y que era la base de sustentación de una futura revolución de tipo social porque por ejemplo generaba ni más ni menos que las condiciones para la aparición de un proletariado de tipo moderno ahora Marx y también Engels en otros textos va a decir algo muy diferente va a decir que la transformación de una sociedad colonial o periférica sin una nación o un estado propio no depende de los obreros de los países centrales sino de los trabajadores y las trabajadoras de ese mismo país periférico insisto llámese Polonia Irlanda o cualquiera sea incluso es más Marx va a asegurar que el propio proletariado inglés no va a poder liberarse si el proletariado inglés no hace lo propio en su mismísimo país en otra fuente que les dejé y que también es bastante interesante una carta de Engels a Karl Skautsky él también va a abordar el tema nacional pero esta vez en relación a Polonia perdón es una carta del año 1882 donde Engels va a decir algo muy interesante va a decir que algunos países tienen el derecho y el deber de ser a la vez nacionales e internacionales es decir que el obrero de Irlanda o de Polonia no solamente debe preocuparse por la revolución proletaria a nivel europeo o mundial sino que debe atender sus propias reivindicaciones de tipo nacional y de tipo anticolonial es decir que ya desde las propias fuentes del marxismo encontramos algún tipo de articulación o intersección entre el debate de la clase y el debate de la nacionalidad insisto no tenemos aquí un desarrollo profundo ni sistemático pero sí algunas primeras pinceladas que nos van a importar muchísimo para profundizar más adelante en nuestro continente entonces tenemos tenemos el tema de Rusia y la cuestión de la comuna rural tenemos la cuestión nacional reivindicada por Marx y Engels en torno a Atlanta y en torno a Polonia y tenemos también una serie de estudios y consideraciones sobre por ejemplo el caso de la India Marx por ejemplo que había condenado insisto moralmente pero celebrado el desarrollo del capital en la India a través de la colonización británica va a pensar ahora que el colonialismo inglés es incluso regresivo en términos históricos y va a decir que lo que produce en el caso de la India es un empuje hacia atrás ya no va a pensar en el desarrollo de las fuerzas productivas como único criterio de evolución de la historia sino que va a atender y va a ser mucho más crítico de las cuestiones coloniales donde entonces compañeros y compañeras podemos encontrar estos textos estos aportes bueno básicamente en los manifiestos los primeros borradores en base a los cuales Marx y Engels trabajan en torno al capital sobre todo a los fragmentos que hablan sobre la acumulación originaria en América y en la India y también como les comentaba en una serie de trabajos periodísticos y también en algunos apuntes que van a escribir en torno al trabajo de ciertos antropólogos de su época Marx y Engels y esto es fundamental y esto apertura el campo del pensamiento de nuestro propio marxismo van a dejar de pensar tan solo en dos modelos únicos de análisis Inglaterra como gran ejemplo de desarrollo del capital y Francia como gran ejemplo del análisis político sobre todo cuando sea derrotada la llamada primavera de los pueblos de 1848 va a haber una apertura hacia lo que pasa a nivel planetario y bueno obviamente con los límites y las dificultades de la época Marx y Engels van a intentar nutrirse y pensar sobre otra serie de problemáticas que antes habían pasado desapercibidas o sobre las cuales habían manifestado antes otro tipo de opiniones y ahora sí para ir concluyendo y dar espacio a las preguntas el debate y el intercambio señalar esta cuestión vamos a organizar nuestro seminario en torno a tres grandes problemáticas la problemática nacional la problemática colonial y la racial nuestra tesis nuestro punto de partida es que el marxismo de América Latina y el Caribe y quizás probablemente también el de Asia y África solo puede comprenderse en torno a la pregunta por esas tres cuestiones fundamentales que para el marxismo de tipo europeo posterior o para el llamado marxismo occidental quizás no sean tan relevantes pero que van a ser absolutamente fundamentales en las periferias del planeta por eso nos interesa este marx que llamaríamos parafraseando a Rodolfo Cush un marx seducido por la barbarie seducido interpelado por lo que pasa en los países no blancos no europeos y no coloniales y no nos interesa aquí si este marx es el más real es el más genuino o es el más representativo lo elegimos y lo seleccionamos porque es el que nos resulta útil para nuestra propia praxis histórica como latinoamericanos y caribenes de hecho fíjense que pasa algo muy curioso nosotros analizamos las últimas décadas del pensamiento marxista clásico y encontramos una serie de aportes muy importantes para pensar la cuestión nacional la cuestión periférica el colonialismo el racismo la esclavitud y sin embargo como dijimos al comienzo hablamos de textos que no fueron conocidos en américa latina y caribe en algunos casos hasta muy entrado el siglo XX entonces nuestra paradoja muy hermosa y muy interesante es que el marxismo latinoamericano y caribeño formuló de manera autónoma y en base a sus propias problemáticas y urgencias cosas que ahora podemos comprobar que estaban en sintonía e iban en una línea muy parecida a los creadores del propio marxismo en Europa pero son dos líneas que durante mucho tiempo y muchas décadas de alguna forma fueron paralelas y fueron dos desarrollos que no se tocaron por eso como les decía al comienzo nuestro interés es pensar sobre todo en los vínculos horizontales del marxismo latinoamericano con otras corrientes del pensamiento crítico de nuestra región atendiendo a que estas problemáticas fundacionales de nuestro marxismo no son en este sentido deudoras de estos textos clásicos sino insisto de la propia realidad que nos llevó a formular con toda urgencia una serie de categorías y de marcos de análisis que hoy nos resultan fundamentales y obviamente también a la conclusión no solamente de estas tres problemáticas sino a la idea de que no hay un sujeto privilegiado de la historia y de que el sujeto latinoamericano y caribeño léase campesino indígena mujer obrero afrodescendiente fue y es y seguirá siendo tan importante para la transformación de la realidad que aquel sujeto europeo proletario clásico autorizado en primer lugar por Marx y Engels bueno bueno ahora sí para no extenderme demasiado y tampoco extender tanto la clase siendo que es la primera si les parece abrimos ahí el diálogo nuestro chat y quedo atento a las preguntas comentarios o reflexiones que nos quieran compartir también hay si los compas me ayudan si se me pasa alguna pregunta porque el chat va muy rápido les propongo algo todas las cuestiones operativas las podemos conversar a continuación en un ratito por el canal telegram así no mezclamos el chat con con los contenidos y las preguntas e intereses de la clase ¿les parece bien? les prometo que apenas cerramos ahí todas las cuestiones puntuales operativas las respondemos por el canal bueno Lautaro les voy a pedir a la mayoría de compañeros y compañeras que por favor hagamos uso primordialmente del chat eso nos permite agilizar las preguntas entonces comenzaré con las que están aquí primero dice Joel existe un planteamiento sobre la cuestión colonial desde el punto de vista de la acumulación originaria pregunta Verónica entonces si las obras de Marx tardío no se conocieron hasta hace pocos años las adaptaciones que se hicieron de su pensamiento en América Latina fueron derivadas de la praxis pregunta Axel Lautaro cómo se diferencia el concepto de populismo del siglo diecinueve con cómo entendemos el concepto el día de hoy y si quieres con esta vamos a cerrar esta primera ronda cómo concilia Marx la idea de la internacional de que una guerra entre imperios era imposible por la condición de clase del obrero suman más si quieres arrancamos con estas perfecto perfecto bueno muchísimas gracias muy buenas y pertinentes preguntas algunas no las quiero responder ahora en profundidad porque tenemos clases enteras dedicadas a esas cuestiones por ejemplo el tema de la acumulación originaria que obviamente va a ser muy importante para nosotros y nosotras la vamos a abordar puntualmente en la clase 4 del día 2 de septiembre donde nos preguntemos sobre las relaciones entre capitalismo colonización y modernidad yo les hacía esta pregunta de cuando se volvió capitalista América Latina y el Caribe esa pregunta y la pregunta por la acumulación originaria un poco la vamos a responder en esa clase si decir a modo simplemente de adelanto y de abrebocas que lo que el marxismo latinoamericano y caribeño hizo fue analizar por ejemplo el proceso de lo que Marx describe como acumulación originaria es decir como un proceso social que no hace parte del capitalismo pero que de alguna forma es su condición de posibilidad estamos hablando puntualmente en este caso de la conquista de América Latina y el Caribe y sobre todo de la extracción de una serie de recursos fabulosos en primer lugar minerales oro y plata que de alguna forma van a estar en la base del despegue capitalista de los países centrales de Europa y obviamente esta idea de la acumulación originaria y la encontramos en los propios textos de Marx por ejemplo en el capital presuponen y él describe los elementos del despojo la acumulación originaria es intrínsecamente violenta parte del hecho colonial parte del hecho militar y se valió de la fuerza desnuda y bruta para someter a poblaciones extraer recursos y disciplinar a la fuerza de trabajo como veremos más adelante con el tema de la plantación y de la esclavitud sin embargo la gran pregunta que nuestro y que otros marxismos se van a hacer es si ese carácter coactivo que Marx cifra en la acumulación originaria es solamente una característica del minuto cero del capital o si más bien es una característica que encontramos en todo el proceso de acumulación ampliada del capital y les repondo muy brevemente cuando nosotros analicemos qué pasa en la plantación caribeña muy por ejemplo avanzado el siglo XIX o qué pasa en los regímenes de explotación semiserviles que someten a los pueblos indígenas vamos a ver que la coacción y la violencia siguen estando como un procedimiento fundamental insisto para garantizar el sometimiento de poblaciones y la reproducción ampliada del capital entonces esa idea de acumulación originaria es importante es un elemento muy pero muy trascendental de la obra de Marx pero de alguna forma va a ser releída y decodificada con otros matices y otros condimentos por nuestros marxistas de América Latina y el Caribe eso sobre la cuestión uno después sobre la segunda cuestión sí después podemos ir si se quieren haciendo una cronología más precisa de las diferentes obras de Marx y Engels cuando fueron recibidas les puedo armar un croquis con eso y también qué pasó con otras obras por supuesto de marxistas sumamente connotados de la segunda o tercera generación marxista como es el caso de Lenin de Gramsci de Rosa Luxemburgo pero sí sí decirles a priori en relación a la pregunta de la compañera que por lo menos cuando por ejemplo una figura como Mariátegui elabora su propia concepción sobre el rol de la comunidad indígena originaria y articula la cuestión nacional la cuestión racial y la cuestión comunitaria pensando un programa de transformaciones sociales está formulando su idea de la comunidad sin conocer en ese momento lo que el propio Marx había dicho sobre la comuna por eso les decía y les señalaba lo hermoso de esa paradoja de dos cuerpos de pensamiento que por supuesto están vinculados desde el minuto cero pero que siguen trayectorias en algún sentido paralelas y compregentes y que después con el paso de las décadas se van a encontrar incluso en términos de conocer la bibliografía de que los autores se conozcan y los procesos emancipatorios se interrelacionen después les agradezco mucho la pregunta sobre el populismo es una salvedad que debería haber hecho y no hice cuando hablamos del populismo de la Rusia de fines del siglo XIX hablamos de algo que no tiene absolutamente nada que ver con lo que nuestro siglo XX se caracterizó como populismo ustedes saben que se ha hecho buena y mala sociología sobre los populismos de América Latina sobre todo analizando casos históricos emblemáticos como el peronismo en la Argentina el cardenismo o el barguismo en México y en Brasil asociado a regímenes bueno no voy a entrar a desarrollar aquí la categoría del populismo del siglo XX pero no estamos hablando de eso cuando hablamos de los populistas rusos cuyo nombre que viene de Narutniki que es la categoría el nombre original en ruso tiene más que ver con su concepción de cuál era el rol del pueblo llano ruso que en este caso insisto les comentaba era ante todo una población campesina de hecho la propia idea de populismo fue fuertemente descalificada por las primeras generaciones de marxistas y conocemos fuertes y urticantes polémicas sostenidas por ejemplo de parte de Lenin y de los bolcheviques contra los populistas y otras corrientes no marxistas en el caso de Rusia pero sí son dos populismos dos fenómenos históricos completamente diferentes que simplemente comparten casualmente ese rótulo y esa categoría y después a ver sobre el tema de la posibilidad de la guerra entre diferentes países y sobre todo de una guerra combatida por los proletariados de diferentes países ahí sí no me quiero adelantar porque en verdad nos estamos yendo hacia décadas posteriores cuando Marx muere el escenario de una guerra europea todavía no era ni tan claro ni tan inminente y va a ser más que el problema de Marx y Engels un problema fundamental de la segunda generación de marxistas y sobre todo un problema fundamental de la segunda internacional de tipo socialista que de hecho va a resultar fracturada y va a saltar por los aires cuando explote la primera gran guerra europea en 1914 pero es insisto tema de décadas posteriores ya le vamos a poder dedicar si quieren las próximas clases algún apartado a trabajar como el debate de la nación y de la clase entró en tensión y colapsó en esa coyuntura histórica en particular y bueno hay ya bastantes preguntas que van algunas en sentidos similares preguntan cómo se puede abordar el tema de la totalidad social a partir de marx porque marx pensaba la realidad social como totalidad social y no de manera fragmentada como la economía política etcétera este es más bien un comentario desde los albores de la humanidad del hombre que se sentía poderoso por posesión de armas siempre ha pretendido dominar someter y ejercer control y su juzgamiento de los más débiles sin armas esto continúa hasta hoy por lo que parece no cambiará preguntan en el capital de marx se habla de que se llegará a un punto de mundialización del capitalismo entonces el hecho de llegar por distintos modos de producción al capitalismo sería secundario no puede existir saltos en la historia pregunta en la actualidad qué país contempla y practica las ideas marxistas en su constitución o carta magna pregunta óscar giselle marx qué vínculo analítico tenía con engels excelente tarde saludos a todas y todos gracias por el seminario qué implicaciones políticas tuvo el estudio del marxismo desde las tradiciones más ortodoxas como el caso de la urs y por qué es importante abordar su pensamiento desde la filosofía de la praxis y entonces el único marxismo dice es el que está en los textos de marx y por último dejo esta que son varias mi pregunta es dice martín sobre el materialismo en el marx y en particular en el marxismo latinoamericano qué se entiende por materia y qué tan radical es su ruptura con el idealismo de hegel bueno sumo esta de una vez santiago cómo se ve desde el punto de vista del marxismo occidental las diferentes clases sociales en américa y el caribe a diferencia del marxismo nacido de las necesidades de las comunidades de américa y del caribe bien bien insisto que algunas preguntas varias las vamos a abordar y otras nos desviarían hacer un seminario particular sobre la obra de marx y engels que también sería una clase perdón una materia o o una carrera en sí misma simplemente para dejar algunas pinceladas y no esquivarlas con esto en esta idea de totalidad social que preguntaban bueno dicho de manera paradójica la pregunta creo de esa época era cuáles eran los alcances de la totalidad el capitalismo esto lo decía un autor que vamos a ver más adelante Oliver Cox no hay tal cosa como un capitalismo estacionario es decir el capitalismo por definición nunca deja de moverse de moverse en términos geográficos de expandirse y de subsumir formaciones sociales diferentes y nunca deja por supuesto de acumular en términos de las leyes del varón pero esta totalidad social que Marx y que Engels están pensando desde mediados del siglo XIX incluso desde antes insisto la tenemos que historizar y es una totalidad que está en movimiento no es lo mismo entender la economía británica antes y después de la conquista de la India antes y después de las guerras del opio contra China y esto vale para cualquiera de las potencias capitalistas centrales entonces como esta totalidad se está moviendo Marx y Engels le están de alguna forma siguiendo las huellas insisto de la manera como pueden a veces con obras a veces con prólogos a veces con manuscritos a veces con su epistolario de la forma que pueden y esta totalidad que en principio parece más definida como una totalidad europea insisto tomemos como ejemplo el manifiesto comunista de 1848 se llama manifiesto comunista llama a los obreros de todo el mundo a unirse pero a la vez tiene un locus de enunciación que claramente es europeo habla de acontecimientos de Europa ante todo y se plantea traducir ese texto a lenguas europeas entonces esa totalidad restringida en ese momento se definía por una serie de países de Europa pero esa totalidad en evolución va a ser definida décadas después en la década del 80 o incluso después les comentaba Engels sobrevive varios años a Marx va a ser definida de otra forma y va a considerar sí o sí el acontecer histórico de los países de la periferia por eso van a estudiar los dos obsesivamente la historia de la comuna rusa Marx va a estudiar ruso van a estudiar incluso las propias comunidades indígenas de México qué pasa en la India bueno una serie de problemáticas que no estaban en las décadas anteriores yo creo que la gran categoría que sintetiza esa idea de totalidad es la idea de mercado mundial las primeras formulaciones de Marx en el capital que hablan de que el capitalismo es un mercado mundial lo cual nos lleva insisto a pensar las relaciones y acá voy a usar una categoría extemporánea no es de la época ni de Marx la relación entre centros y periferias que también va a ser muy importante para nuestros marxismos y sobre todo después para por ejemplo las teorías marxistas de la dependencia entonces este mercado mundial esta categoría es la idea que después enriquecida complejizada y masticada por otra serie de autores y en función de otros procesos históricos va a desembocar de alguna forma en la idea del sistema mundo del capitalismo como un sistema mundial insisto no se apresuren ya tendremos clases para trabajar sobre eso después la pregunta de qué países tienen o profesan explícitamente ideas marxistas son varios de nuestro continente ni más ni menos que Cuba y a nivel global ni más ni menos que la hoy según diferentes indicadores principal potencia económica mundial que es China digo está codificado en sus propios documentos fundacionales pero bueno no es un tema en el cual me parece nos podamos meter ahora ahí alguien preguntaba sobre el vínculo con Engels bueno ahí hay que decir dos cosas en relación a estos temas que nos competen la cuestión nacional la cuestión colonial si hay que decir que Engels fue digamoslo así un poco más testarudo o menos flexible o autocrítico que Marx él sí va a sustraer por ejemplo el uso de esta categoría tan problemática de los pueblos sin historia incluso después de la muerte de Marx él va a ser el autor de este famoso texto el anti-During que va a estar en la base de la codificación del marxismo materialista de tipo soviético con un desarrollo filosófico bueno hoy obviamente muy discutible desde nuestra actualidad si quieren quizás para discutir y entender mejor la formulación histórica de este materialismo lo que preguntaba el compañero también que se entendía y que se entiende por materialismo y demás les voy a pasar les voy a agregar un fragmento del libro de Néstor Cohen Marx en su tercer mundo que aborda con mucha maestría e historiza la construcción de este materialismo marxista como canon soviético pero bueno eso sí decirles que de alguna forma Engels mantiene una concepción mucho más eurocentrada mucho más evolucionista esto no nos tiene que llevar a soslayar otra serie de aportes muy importantes que hizo Engels por su cuenta y en su época pero sí está mucho más presa me parece a mí de un pensamiento de tipo eurocentrado y de hecho no casualmente cuando Marx muera el interés de Engels por el acontecer de los países periféricos va a mermar ostensiblemente y se va a ascender sobre todo de vuelta en el análisis del acontecer de algunos países europeos no quiero forzar la contraposición entre un Marx bueno y decolonial y un Engels malo y eurocentrado no es para nada esa categoría esa caricatura perdón pero sí no podemos dejar de hacernos cargo de una serie de matices y diferencias creo haber contestado todas no sé si se me escapó alguna Alina pero fueron unas cuantas sí básicamente y bueno las otras pues básicamente son preguntas ya sobre qué se va a abordar y demás creo que sí se abordarán en las siguientes sesiones pregunta por aquí Ana sobre si es que se abordará que el marxismo latinoamericano tenga corrientes teóricas que se articulen con las cosmovisiones de los pueblos originarios respecto a la reconstrucción de la comunidad de vida entre ser humano y la madre tierra y hay otras que bueno el tema de la de la raza que también entiendo se abordará en las siguientes sesiones entonces yo lo dejaría por acá Lautaro el día de hoy volviéndoles a insistir el compañero Diego el compañero Axel están poniendo la lista de asistencia de esta primera sesión les recordamos que incluso bueno a nosotros nos aparece el tiempo de conexión también de cuánto estuvieron en la clase entonces se les pide por favor que también estén pues más del ochenta por ciento de cada una de las sesiones que se puedan anotar en esta lista de asistencia a su vez a pesar de que tenemos el registro también tengamos cuidado en entrar con el correo de Zoom que están registrados también para tener ese doble check porque a veces solo nos ponen su nombre a veces el correo estaba mal entonces tenemos la lista cuando se conectan quienes ingresan a la sesión y les estaremos enviando sea a través del canal de Telegram y del correo que hablaba también el compañero Lautaro las lecturas respondiendo dudas sobre todo en estas primeras sesiones que puede haber más dudas y se irá notificando sobre quienes participen también decíamos en estas sesiones específicas en donde podamos tener contribuciones de otros compañeros y compañeras que se suman a este seminario entonces ahí estaríamos enviando todos estos detalles entonces pues para cerrar Lautaro no sé si quieras agregar algo más no no perfecto solamente eso reforzarlo de que organicemos la comunicación por el mail que voy a hacer yo más mandándoles y entiéndame si no les contesto uno por uno porque son muchísimas personas y el canalcito este mucho más ágil de Telegram que organizó el INFP tratemos de que no le lluevan consultas ni a Lina ni a mí ni a nadie por Twitter Telegram Signal o sea usemos esos dos medios de comunicación porque más comunicación no siempre es mejor comunicación así que hagámoslo ahí ordenadito insisto les vamos a mandar ahí el programa muchos de los temas que mencionaban por supuesto el vínculo raza-clase la cuestión indígena la comunidad todo eso está súper contemplado lo vamos a trabajar con ustedes y espero vamos a invitar a gente bastante piola y muy grosa también a que nos dé su mirada y sus pantallazos así que simplemente agradecerles el interés y la paciencia de vuelta agradecerle al INFP volver a invitarles a que le sigan y les acompañen en las redes sociales en todos sus cursos y propuestas que son muchas y muy ricas y bueno nos estaríamos viendo en principio la próxima semana el día 19 de agosto a la misma hora por el mismo canal ¿sí? Perfecto pues muchísimas gracias Lautaro les estaremos insistiendo les enviaremos las lecturas todo a través del canal de Telegram y también esta sesión estará para su disposición próximamente se está grabando ahorita pero se va a subir al canal del Instituto de Formación Política también en el correo se los agregaríamos por si quieren volver a revisarla y si no pues básicamente está en el canal de YouTube del Instituto ahí se va a transmitir así que pues agradecerte Lautaro agradecerle a todo el equipo que nos está apoyando en lo técnico ahí al equipo de tecnologías y de la coordinación internacional y nos vemos el próximo lunes a las 5 de la tarde muchas gracias y hasta pronto para todos y todas gracias a las 5 de la tarde y las 5 de la tarde